Claudita Ramírez, hola, buenas noches, saludos desde Bogotá, mira, en Colombia, la capital. Yo quería saber si la salvación la podemos perder. Gracias, gracias a Claudita Ramírez. Bueno, Claudita, este... Tenemos dos escuelas dentro del cristianismo, que es la Escuela Teológica Agustiniana y que enseña de que la salvación no se pierde. Que una vez somos salvos, seguimos siendo salvos. Y está la otra escuela, que es la que dice que la salvación se puede perder, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ambas tienen mucho material que la apoya, mucho material bíblico, ambas. Entonces, si todavía esas dos escuelas, después de 1500 años, no se han podido poner de acuerdo, también todavía sigue esa división dentro de la iglesia cristiana. Hay un grupo bastante mayoritario entre los pentecostales, digo, entre los pentecostales, refiriéndome a las iglesias que creen en el poder del Espíritu Santo, en las manifestaciones, en los dones. En esas iglesias se cree mayoritariamente que la salvación sí se puede perder. Hay unas iglesias no tan pentecostales como bautistas, presbiterianos, y de ese estilo, de ese estilo que creen que la salvación no se pierde. Que una vez siendo salvos, pues no se pierde. Entonces, te explico esas dos cosas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a encontrar dentro de la iglesia cristiana esos dos pensamientos, pero no te vayas a alarmar. O sea, nosotros estamos para leer la palabra y ubicarnos en una de esas dos escuelas. Pero a mí me gusta más la que dice que sí se pierde. Porque lo mantiene a uno como un poquito más comedido, maduro, más equilibrado. Mientras que decirle a una persona, no, tú no pierdes la salvación, como que se pierde como que ese miedo que es el que queremos mantener en el Señor a perder la salvación y que nos hace guardar del pecado, que nos hace cuidarnos de lo que hacemos, de lo que vivimos. me gusta manas esta de que sí se pierde porque da más equilibrio a la vida cristiana. Pero, como le digo, ambas tienen mucho material bíblico que que las que las respalda. Entonces, uno pone a estudiarse el uno y está bien y el otro también. Entonces, es que cada quien escoja su posición. Soy de los que piensan que debe uno portarse muy bien siempre, tratar de ser obediente en el Señor. por eso tiene más seguidores esa línea porque a nosotros como pastores nos conviene más como pastores para poder llevar a la iglesia la santidad nos conviene más la que la salvación si se pierde porque como usted le diga a los miembros de su iglesia ya usted es salvo ya la salvación no se pierde puede hacer lo que usted quiera santo Dios eso sería un desorden terrible. Muy difícil de manejar pero bueno.